Música 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 Cuando baila con mi despedida yo le di un beso Que yo regreso porque quiero mi vida mía Cuando baila con mi despedida yo le di un beso Que yo regreso porque quiero mi vida mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di mi amor a cambio de su cariño Yo le di que sí, yo le di que sí A mi tierra mexicana Por la Venezuela también puede ser feliz Yo le di que sí, yo le di que sí A mi tierra mexicana Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí Yo le di que sí, yo le di que sí ¡Gracias! ¡Gracias!